En este caso os presento una microepidemia de dermatofitosis por nanicia gypsia, lo que antes conocíamos como microsporum gypsium, que afectó a una gata, a dos perros y a dos personas. ¿Qué es la epidemiología? En este caso hablaremos del diagnóstico, hablaremos de qué pruebas diagnósticas nos ayudan a confirmar la existencia de una infección activa para poder iniciar el tratamiento del paciente y de qué pruebas nos van a decir o nos van a indicar la ausencia de esa infección activa para poder suspender el tratamiento. Hablaremos de cómo se hace el seguimiento hasta la cura micológica y por la relevancia que tuvo en este caso hablaremos del examen con la lámpara de EBU y del examen microscópico directo. Bueno, pues empezamos. Esta es la primera paciente infectada, una gatita de tres meses recogida de la calle que presentaba lesiones generalizadas de alopecia, descamación y prurito intenso compatibles con una dermatofitosis. Se inició el protocolo diagnóstico con el examen con la lámpara de EBU y del examen con la lámpara de EBU en el que se observaba fluorescencia en toda la longitud del tallo piloso en muchos pelos de toda la superficie corporal. Aquí nos vamos a detener para explicar que no solo microsporum canis produce fluorescencia con la lámpara de EBU sino que hay otros muchos dermatofitos que también la producen y entre los que se encuentra nanicia y gipsia. Esos pelos que daban fluorescencia con la lámpara se recogieron para realizar examen microscópico directo y como veis ya a grandes aumentos se observa desestructuración de los tallos pilosos. Con más aumentos ya se pueden ver los artroconidios y con el objetivo de 60 os muestro dos imágenes, esta primera donde veis los artroconidios que invaden el interior y el exterior también del tallo piloso y en esta otra imagen a la izquierda podéis ver perfectamente las cifras dentro del tallo piloso. Con el resultado de estas dos pruebas que nos indican una infección activa ya el primer día se instauró un tratamiento con nitraconazol por vía oral y un tratamiento tópico con baños con miconazol y clorexidina. Y también el primer día se recogieron pelos y escamas para realizar un cultivo fúngico en el que ya se vio viraje del medio DTM a rojo al día siguiente de la siembra y crecimiento de las colonias ya el día 4. Después se hizo la identificación de esas colonias observando macroconidias compatibles morfológicamente con nanicia y gipsia. Os muestro en esta otra diapositiva macroconidias de Microsporum canis para comparar las que se ven las paredes gruesas, el gran número de septos y los extremos puntiagudos. Estas en cambio son macroconidias con paredes finas de 3 a 5 septos y con uno de los bordes enredondeados y el otro truncado. Aunque no se ha podido hacer una determinación por técnicas moleculares de la especie, estas macroconidias no se parecen a Microsporum canis y morfológicamente corresponden con el género nanicia. ¿Qué reflexión podemos hacer aquí? Pues que es posible que haya muchos más casos de dermatofitosis en gatos por nanicia y gipsia, de lo descrito en la bibliografía, porque si algunas cepas son positivas a la lámpara de BUD como ha ocurrido en este caso, quizás se hayan realizado diagnósticos erróneos de dermatofitosis por Microsporum canis basándose solo en la positividad a la lámpara de BUD si no se realiza cultivo e identificación posterior de las colonias. En una revisión a los 10 días, la cuidadora nos contó que tanto ella como su hijo presentaban múltiples lesiones muy pruriginosas en brazos y piernas, así que se les remitió a un dermatólogo con un informe veterinario y éste diagnosticó una tiña corporal y les prescribió un tratamiento tópico. A las tres semanas, trajo a uno de los perros por cojera y plurito intenso de una extremidad posterior y tras explorarle, vimos una lesión muy inflamada en la zona interdigital plantar que no paraba de chupar. Además, en esa misma extremidad, en la cara lateral del tarso, observamos otra lesión placonodular, exofítica, eritematosa, exudativa, con micropústulas en la superficie en la que el pelo se desprendía fácilmente con los dedos y además presentaba dolor a la palpación. La anicia gypsia presenta su hábitat normal en los suelos y puede producir dermatofitosis tanto en el hombre como en los animales. Aquí tenéis una tabla de dermatofitos según su hábitat, bueno, los nombres son los de la antigua clasificación taxonómica, pero se entiende igual. Debemos saber que, si bien es cierto que cada especie tiene un hábitat predominante, este no es exclusivo. Y, a diferencia de lo descrito para los dermatofitos geofílicos, en este caso se produjo zoonosis de gato a humano por contacto directo y no a través del suelo. En cuanto a los perros de este caso, la transmisión más probable sucedió por contaminación del ambiente porque no tuvieron contacto directo con la gata. Por otro lado, para el perro y el gato, como especie, un dermatofito geofílico como nanicia gypsia o un ozoofílico como trichofito mentagrofites pueden producir más enzimas queratinolíticas para las que el sistema inmunológico está menos adaptado en el reconocimiento de antígeno y explicaría por qué, en este caso, todos los pacientes presentaron prurito intenso y esa lesión tan inflamatoria en el caso del perro. En el perro también se hizo el mismo protocolo diagnóstico. En este caso, el examen con lámpara de Wood fue negativo y en el examen microscópico de los pelos también se veían artroconidios e hifas tanto en el interior como en el exterior del tallo piloso. Además, también se hizo un examen de las escamas y pelos recogidas de la lesión y esta es la misma imagen a diferentes aumentos con el objetivo de 10 y el de 60 y en la imagen de la derecha podéis observar hifas en ese estrato córneo. Son masas de micelio que invaden la queratina del estrato córneo. Ahora os muestro imágenes de las revisiones. En estos pacientes debemos mantener el tratamiento hasta obtener dos cultivos de TM negativos. Como veis, según van pasando las semanas, solo se veía fluorescencia en la punta de los tallos pilosos. Estos son algunos de esos pelos con fluorescencia positiva solo en la punta que cuando los vemos al microscopio vemos efectivamente que esas puntas siguen desestructuradas que podemos llegar a ver hifas en el interior pero ya no se ven esporas. Un resultado de fluorescencia positivo cuando hacemos las revisiones de estos pacientes solo en las puntas se considera negativo si existe cura clínica y si el cultivo de TM es negativo. Con dos cultivos de TM negativos se puede confirmar la cura micológica. En el caso del perro, como era negativo la lámpara de Wood, las muestras que se tomaron para cultivos se realizaron con la técnica de McKenzie. Estas son algunas fotos más de las revisiones de la gata en las que todavía veis la fluorescencia en la punta de los pelos que se mantuvo durante muchas semanas. Y fueron necesarios cinco ciclos de HITRACONAZOL en el caso de la gata y cuatro en el caso de los perros. Y ya para acabar os muestro imágenes de los pacientes ya curados. La gatita de las lesiones del perro y de la evolución de las lesiones de la cuidadora a lo largo de las semanas con el tratamiento que le pautó el dermatólogo. Bueno y con esto a cabo aquí te dejo algunas referencias bibliográficas y muchas gracias por tu atención.